Música Muy bien, el día de hoy estamos iniciando con el inicio del mes primaveral El mes primaveral es una estación dedicada para toda la juventud y en especial para la juventud en el parque Nosotros queremos llevarnos temer, alegría, paz y amor a todos los niños de la institución y vamos a empezar este rario con un versículo que habla ¿Cómo fue el joven limpiar su camino? Dice la palabra de Dios, obedeciendo tu palabra, Señor Ese versículo lo encontremos en el saldo 100 de los primeros versículos de la vida También nos dice el creador, acuérdate de tu creador Aunque eres joven, no esperes que vengan los días malos Lleguen los años en que diga, divisa, motivo sin relación Lleguen los años en el 16-21 para todos ustedes Feliz día de la primavera para todos los estudiantes de la institución educativa Lleguen los años en el 16-21 para todos los estudiantes de la institución 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 de Muy buenas tardes con todos los oyentes. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la primavera. Antes de que hablemos sobre el tema de la primavera, les deseo a todos un feliz día, ya que el día de la primavera es un bonito día donde se vencen las flores. Entonces vamos a escuchar, mejor dicho vamos a recortar al tubo Río Roma de mi persona favorita. Muy buenas tardes, la institución educativa les da la bienvenida a nivel primaria y seminaria. Tenemos el día de hoy nuestra radio CNPANA, dice radio escolar de la institución educativa. ¿Quieres participar de este programa? Donde los jóvenes escuchan, tendrán la participación de poemas, canciones, predicaciones y historistas. Están todos los invitados a participar de la radio CNPANA. Muy bien, tenemos ahora a nuestra alumna, Sani Núñez, Deberio Rubí y Miguel Ángel. Miguel Ángel va a ser más. A ver, Miguel Ángel. Buenas tardes compañeros, alumnos, directores y subdirectoras. Voy a informar. ¿Qué pasó este domingo? Voy a comer mi cuate. La información se presentó el día domingo 13, se analizó el partido de los padres de familia, organizado por World Mission. En el partido de que han sido uno de los moradores de los padres, el quinto grado de, como premio recibieron una pelota. Gracias. 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 Noticias del último instante. Tenemos la participación de algunos niños que de repente van a cantar, alucen sus pedidos para la radio CNPANA. A combinación, tenemos la participación de Sandra, ¿no? Rosario, Rosario. Palma para Rosario que nos va a cantar con su. Bueno, Rosario está muy animada con la radio CNPANA y el día de hoy les quiere vendar una linda canción. La canción es De Colores, porque pagan para Rosario. De Colores, de Colores se visten los campos en la primavera. De Colores, de Colores son los pasaditos que vienen de afuera. De Colores, de Colores son los pasaditos que vienen de afuera. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Cantando el gallo, cantando el gallo, cantando el gallo, can y, kiri, 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 kiri. Nada vivo, nada vivo, cada, 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 cada De los pollos, de los pollos, también, tío, 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 tío Y por eso de grandes sonidos de muchas colores me gustan a mí Y por eso de grandes sonidos de muchas colores me gustan a mí Muchas gracias Gonzalo, está cultivando el arte por el campo A continuación vamos a informar que venimos a los premios del concurso Después de eso acá, en el fondo musical, sí me digan el fondo musical convencional El día de hoy vamos a mencionar a los ganadores del concurso del medio ambiente Primer premio del aula por el aficio de cuidado Tenemos a mí El premio